Estamos con Flavio Mendoza en la cena de beneficio de Margarita Barrientes y siempre colaborando, ¿no? Sí, por supuesto, estos son los eventos más lindos, los que hay que ayudar y los que más necesitan. Bueno, y estás otra vez con el circo en Ternópolis, contanos un poco. Sí, termina este mes, todo agosto, primero de septiembre se termina los shows acá, desde Ciudad Córdoba, les gusta Halloween en octubre, en diciembre el show de Navidad, aquí en el astral, en el teatro de Navidad, y después en enero debutamos un nuevo show, Abre tu sala, donde ahí estoy creando un nuevo espectáculo. O sea, el show de Navidad ya no va a ser circo, porque si tiene que ser el astral, aunque es en octubre... Va a ser uno en el circo y otro en el astral. ¿En el circo en Ternópolis o acá? No, en Córdoba, va a ser en Córdoba, y acá, para que nadie se lo pierda, acá en Buenos Aires en el teatro de Navidad. ¿Y la temporada también la vas a hacer en Córdoba? Sí, 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 voy a hacer... llevo tres shows para Córdoba, y desde el primero de octubre hasta el... hasta marzo vamos a estar en Córdoba. ¿Y de Anuncio cada vez participa más y cada vez hace más cosas de circo? ¿Cómo lo vivís? Sí, lo vivo, nada, lo participa desde la forma muy lúdica, desde el juego, no es que está dentro del show, pero nada, cuando él quiere, sube, cuando no quiere, no, y juega mucho, y la verdad es que también está bueno eso que vaya guiándose, ¿no?, en el camino del deporte, de todo lo que sea para que su físico se desarrolle bien. Bueno, muchísimas gracias, Flavio, y felicitaciones. Bueno, muchas gracias.